Hola, hace unos pocos días fue mi cumpleaños y, como todos los años, me regalan un montón de libros que tengo por aquí. En este caso creo que son unos 16 en total. Quizás haya alguno más, pero no ha llegado todavía. Pero antes, 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 el regalo, que no es un libro, que a veces me regalan cosas para este canal, en este caso es un drone. Así de cuco y pequeñito es. Es el Mavic Mini, que tiene la característica de pesar solo 249 gramos, lo cual lo coloca un gramo por debajo de cierta clase de drones que requieren más cuidado y legislación y permisos y ese tipo de cosas. No es que se pueda volar en cualquier lado, sigue sujeto a limitaciones de espacio aéreo, pero es ligerito, enormemente pequeño, una cucada. Vídeo 2,7K, que está bastante bien, unos 4K. Se puede, ahora con la última actualización, cambiar cuestiones de la grabación de vídeo. Está muy bien. Y desde mi punto de vista, es básicamente un accesorio de mi iPhone, porque es lo que tienes que usar. Así que lo pienso reseñar y hablar de él en un canal que he abierto hace poco, dedicado a iPhone, iPad, iOS en general. Y que, bueno, tiene por el momento solo un par de vídeos, pero que espero ir ampliando con el tiempo. Y allí es donde hablaré de mi Mavic Mini. Tengo que dar las gracias a Luis Amores, que es la persona que sé que sabe de drones y a la que le pregunté y me aconsejó y me informó y me llevó a decidirme por este, porque yo quería una cosa sencillita, fácil de usar para empezar y que tampoco fuese excesivamente caro. A mí, por el momento, me encanta. No lo sé manejar muy bien todavía. Solo llevo unos días con él, pero estoy encantado con mi drone. Y ahora, los libros. El primero es este, Film Art, de David Borwell, que es una especie de libro de texto sobre la mecánica del cine. Por ejemplo, si abres, pues, continuidad espacial, el sistema de 180 grados, puesta en escena, funciones narrativas de la puesta en escena. Es ese tipo de libro. Un libro teórico. Aparentemente es un libro de texto universitario, aunque esta versión especifica que es la edición internacional de estudiante para usarse fuera de Estados Unidos, probablemente por razones de copyright. Y es el libro que todo el mundo recomienda para aprender más de cine desde un punto de vista totalmente introductorio. Alguien que no sabe, más allá de me gustan las películas y veo películas, gente de la que me fío lo recomienda. Entre ellos, por supuesto, Paco Casado, que es mi referente en lo que a cine se refiere. El crítico de cine, del que más me fío. Por cierto, es un libro impecable, como todo libro de texto. Muy, 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 muy ilustrado, con ejemplos unos tras otros. Supongo que es lo segundo… ¡Uh! Mira, acabo de caer. Acabo de encontrarme a Tilda Swinton caracterizada para su papel en Snowpiercer, que aparentemente la mujer estaba empeñada en exagerarlo todavía más. Quería ser un personaje todavía más caricaturesco y la tuvieron que parar. Y el personaje en la película es súper satírico y caricaturesco. Estoy encantado con este libro. Es uno de estos libros que espero leer de cabo rabo y aprender mucho de él. Más cosas, más cosas. Guerra, paz y naturaleza humana. Wars, peace and human nature. Este es un libro que puse en mi lista de los deseos. Casi todos estos regalos están sacados de mi lista de los deseos, exceptuando un par de excepciones. Lo puse en mi lista de los deseos después de leer el libro Civilizados hasta la muerte, que ha publicado hace poco Capitán Swing. Es un libro sobre cómo fundamentalmente hemos malinterpretado la vida que llamamos primitiva y el estado de cazadores-recolectores. Y uno de los libros que se mencionaba, se mencionaban dos fundamentalmente, pero este se repite mucho, era la convergencia de los puntos de vistas evolucionarios y culturales. El otro no recuerdo. Era también sobre la vida de los cazadores-recolectores. Sigue mi lista de los deseos. Si alguien lo quiere comprar, pues está ahí. Y la verdad, aquí parece que hay bastante material para leer y sobre todo reevaluar nuestro concepto de la civilización. Creemos que la civilización es automáticamente superior por ser civilización, pero se plantean las posibilidades de que, bueno, las cosas no estén tan claras y una cierta forma de vida que recupere valores de los cazadores-recolectores podría estar bien. De eso iba Civilizados hasta la Muerte. Y esta era la referencia fundamental, que es la que espero leer. El azar y la necesidad de Jack Monod. Este libro también es curioso. Es un clásico del pensamiento biológico. Jack Monod fue premio Nobel de Biología. Ensayos sobre la filosofía natural de la biología moderna. Es un libro muy contito y yo lo conozco desde hace muchísimos años. No lo había leído. No sé si llegué a tenerlo y lo regalé. Es que compras libros y nunca sabes. Pero me volví a interesar hace poco al leer un libro que se llama De Luz. Un libro de Topmate, el autor del libro sobre la muerte, que también reseñé. Y en el libro de De Luz comenta la influencia de Jack Monod en el pensamiento de De Luz. Y me pareció de lo más interesante. Y digo, ah, pues, visto desde ese punto de vista, el libro pinta muy bien. Lo voy a poner en mi lista de los deseos. Creo que este me lo regaló mi amigo Victor Ruiz, que es un gran amante de la ciencia y de la divulgación científica. Se me seca la boca. Este es capeinado, insisto. Estudios de lo salvaje de Barbara Bainton, publicado este por impedimenta. Este es un librito de cuentos sobre el Outback australiano. Son aparentemente... Es un libro de estos duros porque la vida en esa zona era bastante dura. Un clásico de la literatura australiana junto con Picnic and Hanging Rock, que ya también reseñé en su momento. Me llamó la atención porque eso, parece reflejar la tierra y el estado salvaje de una forma diferente, a lo habitual. Ya sabes que estas cosas se acaban convirtiendo en mitología y en folclore. Pero este parece tener una visión realista. Porque si no recuerdo mal, Barbara Bainton vivió esa experiencia. Muestra en estos relatos lo macabro y lo terrible de la vida aislada en un espacio que no hace concesiones. Pues, de esto va este libro. Más... Ah, sí. Aquí está. Ah, un libro bastante bonito. El Upanisat, que este me interesaba desde hace tiempo. Esta edición aparentemente es primera traducción directa y completa del sánscrito de los principales Upanisat, una de las obras más significativas del pensamiento de la India. Es un libro francamente interesante. El pensamiento de la India y el pensamiento del Este, pero en este tiende a ser muy diferente. Y, aparentemente, hay grandes diferencias entre el Upanisat y un texto religioso occidental. Como no tengo más contacto que ese, excepto lo que sé de budismo y zen, que no tiene nada que ver, o tiene cierta relación, pero no es completa. El Upanisat me llamó mucho la atención. Son unas 500 páginas. La edición es francamente bonita. Lo publica. Esto es Atalanta. Y lo puse en la mixta de los deseos porque me pareció de lo más, 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 más interesante. Richie Sakamoto. La música os hará libre. Este es un músico, sobre todo conocido por el... Música para películas. Creo que la suya es el... Creo que es actor en el Puente sobre el río Kuai. Creo que hizo la música. No estoy seguro. Lo comprobaré y dejaré una nota si me equivoco. Pero no lo compré por eso, porque no era una persona que estuviese en mi órbita, hasta que vi la película, una película documental llamada Koda, que va sobre su vida y su labor como músico. La fui a ver porque él es japonés y la película estaba en japonés y fui a ver una película en japonés porque era en ese momento lo único que había. Que no son buenas razones para ir a ver una película, pero, francamente, los documentales sobre músicos son todos iguales. Tienen a no ser nada interesante. Y quedé gratamente sorprendido porque Koda resultó ser una cosa muy interesante. Para empezar, empieza en Chernobyl y la lucha de Richie Sakamoto por la no proliferación nuclear. Empieza como muy ecologista. Empieza sin nada de música. Va hablando de su vida y se va retrotrayendo. Y es un hombre muy interesado por el sonido. Es decir, no por el sonido musical, sino por el sonido en sí. Y hay escenas en que es muy divertido verlo grabar como el hielo se descongela en la Antártida o ponerse un cubo en la cabeza para salir de la lluvia y oír las gotas de agua golpeando. Es muy interesante. El personaje me llamó muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Me pareció una de estas personas extraordinarias y coloqué este libro en mi lista los deseos. Una cosa curiosa de este libro es cómo está maquetado. Como se ve, ahí han dejado un margen bastante generoso para colocar las notas. Y claro, hay páginas como esta, donde hay tres o cuatro, y entonces todo el libro está así. Me encanta, me parece genial. Notas al pie de página, como debe ser. Mira, por ejemplo, aquí hay uno, nada menos que con cuatro, cinco notas. Como debe ser. Notas al pie de página. Me encanta esta edición. Es de Altai. Los orígenes de la ciencia moderna. Herbert Butterfield. Esto lo publica Taurus en una colección que se llama Clásicos Radicales. Es un libro clásico. Es un libro relativamente antiguo. Trata de los orígenes de la ciencia moderna. Ya especifica el subtítulo de 1300 a 1800. Es un libro relativamente antiguo. El autor murió en el año 79. Pero es un clásico de este pensamiento y es una especie de, por lo que leí, nada más las primeras páginas, una especie de ánimo, ánimo. La ciencia moderna actual es más difícil de estudiar porque se ha vuelto más complicada. Pero hay todo un tramo de la ciencia, que es cuando nace. Tenemos esta idea de que la ciencia se remonta a los griegos y tal. La ciencia es un fenómeno relativamente moderno. Hace bien en parar en 1800 porque a partir de 1800 y algo es cuando la ciencia empieza a convertirse en lo que conocemos hoy. Empieza a profesionalizarse. Empieza a haber una profesión de científico. Alguien que cobra por hacer ciencia. Pero bueno, este libro pinta muy bien. Aunque supongo que la historia de la ciencia y el estudio de la historia de la ciencia, sobre todo en esa época, 1300 a 1800, habrá avanzado muchísimo en los años que han pasado. Es decir, si él murió en el año 79, estamos hablando de más de 40 años. Pero seguro que como libro clásico es interesante y probablemente esté bastante bien escrito. Este admito que lo puse en mi lista por dos razones. Primero el título. Historia de la imaginación del antiguo Egipto al sueño de la ciencia. Con ese título, ¿quién se puede resistir? Está publicado por Spasa. El autor es Juan Arnau. Segundo punto a su favor. Juan Arnau es astrofísico y filósofo. Especialista en budismo y pensamiento oriental. ¿Quién se resiste? Yo no me pude resistir. Lo coloqué y aquí está. Y no es un libro excesivamente largo. Son 300 páginas. Es un libro normal. La esencia de la vida es la imaginación. Por eso ha sido objeto de reflexión en todas las épocas y culturas, enfrentada o emparejada con lo material. La revolución científica intentó reducir el mundo a lo tangible y abstracto, pero como este libro muestra, sin imaginación no sería posible concebir el mundo o la ciencia misma. No sé. Parece una lectura de estas estupendas que se salen de lo habitual, sobre todo en un libro que mezcla ciencia y filosofía. Está interesante. Uno pensaría que ya estoy muy acostumbrado a hablar y hablar y hablar y hablar, pero no. Se me seca la boca con una facilidad increíble. A lo mejor es que bebo demasiado café y debería pasarme el día bebiendo agua. Bueno, buena idea. Es agua del grifo. La botella la reciclo. Pues sigamos con ciencia. Quantix es un cómic francés de Lauren Schaffer. Está publicado por Alianza Editorial y es la física cuántica y la teoría de la relatividad en cómic. Me llama mucho la atención. Me gusta mucho la divulgación científica, sobre todo cuando está hecha en este tipo de formatos que se prestan muy bien al acercamiento al público. El problema es que a veces se explican muy mal. La mecánica cuántica la relatividad son teorías físicas que hacen previsiones muy concretas y que muestran una visión muy concreta del mundo. Cuando eso pasa a la divulgación a veces se vuelve pura fantasía y ciencia ficción. No sé dónde caerá este cómic. Espero que caiga en el lado de cierta precisión y no excesiva distorsión. Pero ya lo leeré y lo comentaré. Cambiemos, cambiemos, cambiemos. Pornotopía. Paul B. Preciado es un libro sobre arquitectura y sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría. Este ensayo nos adentra en el archipiélago Playboy, una Disneyland para adultos hecho de mansiones, camas redondas, grutas tropicales, habitaciones temáticas, circuitos de vigilancia, piscinas transparentes, residencias de conejitas, aviones equipados con pistas de baile y termas romanas. Este complejo funciona como el primer burdel multimedia de la historia, una pornotopía moderna instalada en la cultura de los medios de comunicación de masa y en la arquitectura del espectáculo. Parece un libro muy crítico con lo social. Me llamó muchísimo la atención. Está publicado por Anagramas en Argumento. Creo que es una reedición. Paul B. Preciado es filósofo y comisario de arte. Ah, finalista del premio Anagrama de ensayo en 2010. Exacto, de eso lo recordaba. Ah, Pornotopía fue regalo de mi amigo JJ Medrelo, que me regaló otro libro, pero no recuerdo cuál es. Ya se me juntan todos. En Twitter lo he puesto. Ahora me estoy adentrando mucho en la literatura japonesa. El Eclipse de Yukio Mishima de Sintaro Isihara. El Eclipse de Yukio Mishima es un retrato íntimo y personal del autor que revolucionó las letras niponas. Isihara aborda la compleja personalidad de quien fue su maestro y protector, analizando la persona y el personaje a través de su obra, sus espejismos y su patológico culto al cuerpo. Patológico culto al cuerpo. A mí no me interesaba Mishima excesivamente, por lo que sabía de él y de su vida. Decidí leer Memorias de una máscara. Me encantó. Me parece un libro magistral. Y me quedó claro que Mishima es algo más que esa imagen de él arengando a sus tropas cuando intentó dar aquel golpe de estado. Hay muchísimo más de fondo y el hombre era bastante más complejo y complicado de lo que podría parecer. Como la novela me encantó, pues voy a seguir leyendo. Y alguien, no recuerdo quién me recomendó este libro. Está publicado por Gallonero. Lo puse en la lista de los deseos. Y creo que fue mi amigo Fernando el que me lo envió. Ciborg, Zombies y Quimeras. La cibercultura y las cibervanguardias. Es un libro de Olavionte Ediciones, que es una editorial muy especializada en ese tipo de cosas, en libertación, mestizaje, simbiosis, ciborgs y cibercultura en general. Lo curioso es que la cibercultura suena ya un poco incluso antigua. Es un libro que empieza en los 80, si no recuerdo mal. Vivimos una era de sexo e indiferencia de prótesis y sistemas operativos extendidos. Una era de órganos sin cuerpos, de órganos esperando cuerpos. Vivimos el tiempo del cadáver, del coma y de la quimera. El tiempo de los zombies, los ciborgs, los híbridos y los monediles. Es una recopilación de artículos, por eso lo de autores barrios. Pintan súper bien. En general, todos los libros de Olavionte pintan súper bien. Yo los leería todos, pero claro, no te puedes pasar la vida leyendo a una única editorial. O sí, o por qué no. De hecho, por cierto, han sacado hace muy poco una revista que también pinta muy interesante. Creo que tengo el ejemplar por aquí. Sé que tengo un ejemplar de Xenomórfica, pero no sé dónde está. Es una revista que han sacado, también dedicada mucho a estos temas, sobre todo con el cruce que tienen con la ciencia ficción. Pinta espectacular el primer número. Y ya quedan poquitos. Estamos acabando. Sigamos con la literatura japonesa. Literatura japonesa moderna. Desde 1868 al presente. Una antología recopilada por Donald King, que fue un muy, 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 muy famoso estudioso de la literatura japonesa. Tiene un libro en ciruela ya. Los placeres de la literatura japonesa que es espectacular y vale muchísimo, muchísimo la pena. Esto es una especie de introducción rápida y reúne, pues, una serie de autores. Algunos muy conocidos, otros menos conocidos. Pero me fío de él, básicamente. Y entonces, si él decide que estos cuentos son representativos de algo, pues yo lo acepto y lo tengo para leer. Tengo otro libro pedido porque alguien me preguntó, con toda la razón del mundo, si mi canal es un canal que se dedica mucho al ensayo que hay del ensayo japonés. Yo dije que no conocía. Luego me acordé de que están estos de gente que se va a vivir a una cabaña y en contacto con la naturaleza y hacer reflexiones budistas y filosóficas, que hay un par de ellos publicados en España por Errata Nature. Y luego descubrí que hay toda una antología muy similar a esta, pero de un tipo de ensayo japonés muy interesante. Pues, la pedí, pero es un libro extranjero. Es mi autorregalo. No ha llegado todavía. Cuando llegue lo comentaré. Pero tiene pinta de que el ensayo japonés tiene características curiosas y especiales que valen mucho la pena y estoy deseando que llegue ese libro. Un universo por descubrir. Que Plaza y Valdés, editores. De Eulalia Pérez Cedeño, Adriana Kiskowski. Adriana Kiskowski. Un universo por descubrir. Género y astronomía en España. Es un estudio sobre esas cuestiones. La astronomía en España ha experimentado un auge espectacular en las últimas décadas, como muestra, por ejemplo, la construcción. ¿Ocupan las astrónomas españolas un lugar acorde a ese progreso? Pues de eso va este libro. The History of Pi, que es la relación que hay entre la circunferencia y el radio. Peter Beckman, que además nació en Praga. Era el jecoslovaco. La Academia de Esencias de Praga. Profesor invitado de la ATA. Me interesa mucho la matemática y la historia de la matemática. Y este libro también es muy cortito. Y, por último, para acabar, grandes manuscritos medievales de Christopher de Hamel. Creo que comenta el libro… Bueno, el libro es una preciosidad. Está a todo color. Así el precio es el que es. Grandes manuscritos medievales es un cautivador viaje por doce manuscritos ilustrados medievales. Christopher de Hamel, bibliotecario de la prestigiosa Biblioteca Parker de la Universidad de Cambridge, acompaña al lector durante mil años de historia medieval para descubrir qué secretos contienen estos volúmenes y qué nos dicen del mundo moderno. La parte esa de qué nos dicen del mundo moderno es que ahora aparentemente no se puede escribir ningún libro que no se refiera al presente de alguna forma. Si vas a estudiar el pasado es para entender mejor el mundo moderno. No se puede uno acercar a los clásicos. Pero bueno, es una pequeña queja que tengo. Está publicado por Ático de los libros. La edición es francamente preciosa. Es un esfuerzo editorial. Considerando la calidad interna, los casi 50 euros que cuesta no son excesivamente caros, la verdad. Está lleno de este tipo de ilustraciones. Es una preciosidad. Uy, esta doble página incluso. Me encanta. Me encanta. Espero disfrutarlo. No es excesivamente largo. Son unas 600 páginas. Es grueso porque han usado papel de muy buena calidad. Me encanta. Es una edición estupenda. Probablemente no cumpla mi regla de las notas al pie. No, por supuesto. Las notas están al final. Es la única pega que le voy a poner a este libro. Las notas siempre deben de ir a pie de página. A veces es comprensible que no se haga así, pero siempre a pie de página. Y esto es todo. Es lo que dio de sí este cumpleaños. Tengo, por supuesto, otros vídeos de botines de otros momentos. Más cumpleaños, navidades y ese tipo de cosas. Te los dejo aquí una lista por si quieres ver alguno más. Gracias y hasta la próxima.